Mire usted, el conocimiento científico de otras especies animales nos ayuda a los seres humanos a conocer un poco más acerca de nuestra propia existencia y del medio ambiente que nos rodea. De ahí la importancia de un trabajo que llevan a cabo investigadores de la UNAM con delfines en la Riviera Maya. Esto es Reporte Cubano. En vida, los delfines nos asombran, nos emocionan, nos divierten. Pero incluso después de muertos, continúan enseñándonos acerca del milagro de la vida. Gracias a un convenio entre la Universidad Autónoma de México y un conocido delfinario de la Riviera Maya, biólogos mexicanos llevan a cabo novedosos métodos de conservación con los restos de estos mamíferos acuáticos. Mire, aquí tenemos un pulmón de delfín, que es por medio de insuflación, que es a través de aire, que se le pone la manguera por la tráquea y en tres, cuatro días, dependiendo del tamaño, vamos a obtener lo que es el tamaño normal. El doctor Manuel Callejas explica que gracias a las técnicas que han venido desarrollando en la UNAM, es posible rellenar con caucho, que es un material muy flexible, el interior de algunos órganos. Este es como se ve un riñón de delfín por dentro. Exactamente, es un sistema circulatorio. El azul es la vena, el rojo es la arteria y el amarillo es el urétero. ¿Por dónde sale la orina? Por dónde sale la orina, exactamente. David Fuentes, veterinario también egresado de la UNAM, nos muestra otra forma de estudiar la anatomía de los delfines. Estas aletas están viafanizadas, están transparentadas y aparte están coloreadas. O sea, prácticamente estamos hablando de que es una técnica que nos ayuda a ver los huesos con todo el tejido. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, para conocer prácticamente la anatomía, o sea, tener en cuenta que las aletitas tienen huesos. ¿Parecidos a las manos humanas? Parecidos a nuestras manos. Lo mismo sucede en el caso de los cráneos o los esqueletos de estos cetáceos. En cuyo caso, los restos primero se hierven y después se les aplican sustancias como la sosa cáustica, hasta después de unos 15 días, dejarlos bien limpios. Aquí lo que tratamos de hacer es ensamblarlo, no con pegamento ni con resina, sino con puro hilo nylon. Estas piezas servirán para crear un pequeño museo, nos dice Raúl Torres, director médico de este delfinario. Es que la gente conozca un poquito de los animales, la anatomía del animal por dentro, ¿no? Y que le sirva para cualquier estudio que quieran hacer, hacer una especie de anatomía comparada con otras especies. No cabe duda, vivos o muertos, los delfines son toda una maravilla. Con imágenes de Marco Sandoval, José Martín Sámano, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, ahí tienes. ¡Cedamos con otro!